Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la plaza y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y encontré una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paella en la agarra. Y se metí entre las piedras de chipillona, de paro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y al dentro la mente paella. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, joven! ¡Ah! ¡Es tú! ¡Ay, Miguel! ¡Había subido la marea! ¡Había subido! ¡Canda pa' ahora con los dos bagobars! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!